El FMK-3 es un subfusil de origen argentino fabricado en las fabricaciones militares argentina en 1974, este subfusil con una apariencia similar al famoso UCI israelita surgió como una necesidad de las fuerzas armadas argentinas en adoptar una metralleta propia de dotación para reemplazar a las ya antiguas metralletas halcón y sus variantes al ser muy caras de fabricar y mantener además de evitarse la compra de metralletas extranjeras. Originalmente llamado Patres que significa pistola ametralladora terminó convirtiéndose en el subfusil predilecto del ejército argentino y las fuerzas policiales de dicho país. Esta arma dispara munición de 9 milímetros para Belún con cargadores de entre 25 y 40 municiones que van insertados en su empuñadura, posee fuego selectivo y opera en retroceso, y posee un alcance efectivo de entre 50 a 100 metros. Aparte el diseño del FMK-3 con un cañón de gran dureza lo hace ideal para disparar desde dentro de vehículos, en el sistema Over-Un-Bolt, el muelle recuperador que cumple la función de muelle real está enrollado alrededor del cañón. De esta forma, el mismo muelle helicoidal permanece cautivo y retenido por una traba adecuada. Gracias a este sistema integral, cerrojo, cañón y resorte forman un grupo único cuando se desarma el arma, como si se tratara de la corredera de una pistola tradicional. El FMK-3 está construido en chapa de acero estampada con nervaduras de refuerzo, tanto en la parte superior como la inferior del cajón de mecanismos. Por otro lado, cabe destacar que su pistolete de acero estampado carece de cualquier tipo de cacha adicional, una solución rápida y económica pero criticable cuando se acciona el arma con las manos desnudas en zonas con frío extremo. Su culata es variada, desde fijas a alambre. Aparte su material de construcción la hace un arma ligera de uno poco más de 3 kilos si está descargada. Sus partes están tratadas térmicamente en función de cada pieza, lo que es un seguro y eficaz funcionamiento general. El final del arma posee un acabado fosfacado con recubrimiento de pintura de alta resistencia a la abrasión y que protege de la oxidación. El arma cuenta con varias versiones desarrolladas como el FMK-4 una versión y con una culata fija de madera. La versión FMK-5, más adaptado al tiro práctico para el mercado civil siendo muy popular en prácticas de tiro y festivales de armas de fuego, esta versión solo puede disparar en semiautomático y se quitaron los aparatos de puntería originales en reemplazo de uno tipo red dot sujeto a una base especifica, otra alteración apreciable es que se suprimió el guardamanos delantero y se colocó una pieza de aluminio al cual va sujeto un front grip de tipo táctico, igualmente puede ser dotado con varios instrumentos como linternas o diversas miras y accesorios. Los usuarios de esta pieza son variados, pero su principal operador es obviamente argentina en el ejército y en la policía, también se vendió el arma de Bolivia y es utilizado por fuerzas policiales en El Salvador, Perú, y Uruguay también lo adoptó como parte de su arsenal en el ejército nacional en sus misiones de paz. El historial operativo de esta arma no es muy amplio pero interesante, el FMK-3 estaría en manos de las fuerzas armadas argentinas durante las luchas internas contra las guerrillas en el país quienes también usarían FMK-3 robadas de comisarías y arsenales. También fue utilizada por Argentina en la guerra de Malvinas, siendo utilizada por guarniciones a cargo de morteros y soldados en Puerto Argentino en caso de combate urbano. Incluso han sido utilizadas en el copamiento del cuartel de la Tablada en 1989 en manos de la policía. El FMK-3 es un arma famosa en la cultura argentina y hasta lamentablemente fue objeto de ventas en el mercado negro ya que han sido incautadas varias a delincuentes. El FMK-3 es considerado un arma bastante confiable si se busca fiabilidad y precisión en cortas y medias distancias.